¡Suscríbete al canal! Fue triunfo de All Boys por 17 a 12 frente al local Carrasco Polo. Ahí teníamos entonces los resultados de este Seven. Y les contamos antes de irnos que el fin de semana que viene vamos a estar con toda la cobertura del Seven organizado por los de Punta del Este. Así que bueno, los dejamos unas vas y nos volvemos a reencontrar miércoles que viene 23 horas aquí por Nuevo Silo TV. Tenés mucho que ver. ¡Siete! Club Champagnat. Con invitados de Argentina y Uruguay. Vamos a verlo. En el piso a Marcelo Pandolfi y a Nicolás. Que no van a hablar de las cerdas. Calceven en Carrasco Polo en donde el equipo All Boys... All Boys. Donde el equipo local es el... Pero los azulgranas lograron ganarle el... Donde All Boys se enfrentó frente al local en la final, pero... L'꿈 ALLOS. El chico.